Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué significa la palabra potencia. El término potencia tiene múltiples significados y varían dependiendo del contexto y la disciplina en la que se utilice, pero les voy a presentar algunas de las definiciones que son más relevantes en cuanto a este término. En diferentes diccionarios de la lengua española, se define a la potencia como la capacidad, la habilidad o la fuerza para hacer algo. Es una definición que se refiere a la capacidad de una persona o cosa para realizar una acción concreta. En este sentido, la potencia puede referirse tanto a una capacidad física como la fuerza o la velocidad, o a una capacidad mental como la inteligencia o la creatividad. También se define como la capacidad de realizar trabajo por unidad de tiempo. Esto haciendo referencia a la física. La potencia entonces, desde la física, es una medida de la rapidez con la que se realiza un trabajo, y está expresada en vatios, en las unidades vatios o watts. En este sentido, la potencia es un concepto fundamental en la física y en la ingeniería. En el ámbito de la mecánica, la potencia se define como la capacidad de una máquina, un motor, un motor eléctrico, para transformar la energía que recibe en trabajo mecánico útil. Como así, en este caso, la potencia se refiere específicamente a la capacidad de las máquinas y de los motores para transformar la energía en un trabajo que sea útil. Ya en el ámbito matemático, la potencia se refiere al resultado de elevar un número a una cierta potencia. Según diferentes diccionarios de la lengua española, la potencia en matemática es la cantidad que resulta de elevar un número a una cierta potencia. Por ejemplo, cuando decimos la potencia de 2 elevado a la tercera potencia es 8. En resumen, el término potencia tiene diversos significados en la lengua española y varían dependiendo del contexto y la disciplina en la que se utilice. Algunos de los significados más relevantes se refieren a la capacidad de realizar una acción, a la rapidez con la que se realiza un trabajo o a la capacidad de las máquinas y los motores para transformar una energía en un trabajo que sea útil. También se utilizan las matemáticas como el resultado de elevar un número a una cierta potencia. Bien, espero les haya quedado claro el significado del término potencia. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.